Por su tiempo, a todos los medios de información que están aquí presentes y tengo el agrado de presentarles al compañero Luis Fernando Salazar Fernández que es delegado político del CEN de Morena en Quintana Roo y encargado de pues dar un buen cauce a este proceso que se ha iniciado en cuanto a la gubernatura, a la elección por la gubernatura y las diputaciones locales. En este momento todavía estamos en el proceso de postinscripción de los aspirantes a la gubernatura. En su momento los convocaremos para el proceso que sigue, pero sin más preámbulos pues yo quisiera darle el uso de la voz al compañero Luis Fernando Salazar para que haga su presentación. Gracias. Buenas tardes compañeras, compañeros. Me ha gustado estar aquí y conocerlos, conocerlas. Fui nombrado delegado político para el estado de Quintana Roo para el proceso electoral 2022 en el estado de Quintana Roo y agradezco por supuesto el acompañamiento del delegado en funciones, presidente del Comité Ejecutivo Estatal, mi tocayo Luis Humberto Aldana Navarro y a todos los compañeros del partido de Morena, la dirigencia nacional que me dieron el honor de nombrarme delegado político para este proceso electoral en Quintana Roo. Pues estamos nosotros llevando a cabo un proceso en el que se registraron de manera como aspirantes 10 hombres y 4 mujeres en el estado de Quintana Roo. La definición se dará en algunas semanas y estamos ahorita haciendo trabajo de partido, organizando la base, organizando la estructura. Seguros que el próximo proceso electoral que se llevará en el mes de junio de 2022 por primera vez llegará un gobierno de la cuarta transformación al estado de Quintana Roo. Tenemos una amplia ventaja que no vamos a defraudar la confianza de la gente y habremos de postular al mejor o la mejor hombre o mujer para encabezar estos esfuerzos para que la cuarta transformación en esta coalición, en esta alianza que se hace con Morena, con el partido del trabajo, con el verde ecologista, se alce con la victoria por primera vez tener un gobierno de transformación en el estado de Quintana Roo. Vamos, al mismo tiempo, primero vamos a desahogar, por supuesto, el proceso para designar un candidato o candidata a la gobernatura y posteriormente haremos lo propio para los 15 distritos de diputados locales que habremos de llevar a cabo la elección. Para nosotros el gran reto en la próxima elección es aumentar el nivel de participación, en este caso en el municipio de Benito Juárez, que a diferencia del resto de los municipios de la entidad, pues participa poco, también obedece a que hay una alta población flotante y que mientras que en Benito Juárez o en Cancún vota máximo un 30% del padrón, existen municipios en la entidad donde vota prácticamente el 70%. Vamos a hacer una campaña donde las propuestas de la transformación lleguen a todos los rincones del estado de Quintana Roo y estamos contentos de estar aquí, vamos a siempre a desahogar un proceso de cara a los aspirantes, a los hombres, a las mujeres que legítimamente levantaron su mano y quieren participar como candidatas o candidatos en un momento dado por parte de Morena en este proceso electoral, siempre con transparencia, siempre con claridad y siempre con el compromiso de cuidar el movimiento, de poner el interés popular por encima del interés particular y esto sin duda será la receta para que nuestro movimiento encabezado por Morena se alce con una victoria el próximo proceso electoral. No sé si tengan alguna duda. Sí, señor, ¿me podría usted por favor apuntar? ¿Cuál fue el resultado de esta reunión? Tengo entendido que hubieron algunos suspirantes, sobre todo en este momento en el que Morena sufre un proceso como de fractura, ¿cuál fue los que apoyan a los diferentes suspirantes en particular, los marmelistas y los maristas? Bueno, primero que nada convocamos por género a los hombres que se registraron como aspirantes, que tienen la intención de participar, de ser candidatos a gobernadores por Quintana Roo, por parte de Morena, les dimos a conocer una encuesta de reconocimiento que implementó la dirigencia nacional, que también quiero aclarar, la encuesta de reconocimiento no determina de manera definitiva quién sería él o la candidata. El partido Morena toma en cuenta factores que no se miden únicamente con el reconocimiento, no porque una persona sea o no reconocida o sea muy conocida significa que vaya a ser el candidato o candidata. Morena mide en su encuesta definitiva, me dirá, la encuesta que realizará la Comisión Nacional de Elecciones, datos como la honestidad, la honorabilidad, la opinión pública que tiene la ciudadanía o los electores respecto a tal o cual actor político y estos se hacen una ponderación de 10 puntos y estos 10 puntos, en un momento dado, quien tenga la mayoría de estos puntos, quien vaya ganando en uno de estos rubros, será en su momento quien decida la Comisión Nacional de Elecciones. Lo que hicimos ahorita fue mostrarles a los registrados un preliminar de reconocimiento que es uno de los tantos factores que se miden, que se medirán en la encuesta final. Les quiero comentar por qué nada más varones. Se tomó la determinación en Morena que cuando se registren más de cuatro personas de un género es cuando se realiza, digamos, este ejercicio de medición para efecto de darle más claridad al Consejo Nacional o a la Comisión Nacional de Elecciones. Aquí eran 10 hombres, los que se registraron convocamos a los 10 aspirantes y de los 10 estuvieron presentes 6. Los otros nos hicieron, nos comunicaron que no puedan venir, se les hizo del conocimiento de lo que se iba a tratar. Pero una premisa que tiene esta delegación es ser siempre claro y transparente. Se les hizo del conocimiento a todos los aspirantes que juegan un papel altamente relevante y que, bueno, a contrario de lo que había ocurrido en el pasado, hoy por primera vez se toma en cuenta, se les avisa, se les notifica qué pasos se están dando y se están llevando a cabo por parte de la Dirigencia Nacional para en un momento dado llegar a una determinación. Entonces, no habrá ninguna sorpresa al final del camino. Al final del camino, la decisión que se tome cuando se tenga un candidato o candidata electa por parte de Morena, será después de haber agotado un proceso claro, transparente, en el que todos y cada uno de los aspirantes fueron avisados y notificados lo que se estaba llevando a cabo. Bueno, me ha tocado ver en el pasado que se registraban 20, 30, 40 aspirantes y de pronto no sabían ya y designaban y dicen, a mí nadie me dijo nada. Entonces, el dirigente nacional, la Dirigencia Nacional encabezada por el presidente Mario Delgado tuvo a bien tomar la determinación, decir, vamos a avisarles desde el principio, paso a paso, a todos los aspirantes, hombres y mujeres, que se registren qué es lo que va aconteciendo para que, bueno, sea una decisión que esté totalmente socializada y informada a quienes tuvieron la aspiración. Buenas tardes, Buenas tardes, Humberto Antonio Cris, reportero de Televisa Radio. Humberto, en el 2015, las conferencias se generan en el radio, hoy hay recursos y bancos, por lo que veo. Humberto, ¿quién va a ser el candidato de ustedes? ¿Va a ser para un continuero? Ya miles no quieren a amar, y los Villegas miles no quieren a amar, a pesar de que pagan millones de pesos para sus convenios de publicidad. ¿Quién va a ser? ¿Va a ser él? ¿Sería el candidato de unidad? Él, pico atrás, le hizo un muy buen análisis. Se va a amar la nivel de Morena para los problemas, porque pueden pisar la balanza, porque piden mucha gente. Y otra, es de que el Partido Verde hay peligros de que se apodere de todo su tarrojo y a nuestro de sus hogares. Esto va a crear grandes problemas y muchos conflictos comparados morenistas. Y mi última pregunta, ¿tú aspiras a algún cargo de administración popular para el profesor, tecnológico, diputado o dominante? No le fue nada mal. Me gustaría que me presentes dos preguntas. Muchas preguntas, pero trataré de contestarlas todas en el orden. Primero, Rafael, yo no designo al candidato o candidata. Pero, bueno. Tampoco. Yo vengo a supervisar, a colaborar con el partido para que todos los aspirantes, hombres y mujeres, tengan garantías de que se dará un proceso con legalidad, con transparencia, para que la Comisión Nacional de Elecciones emita un dictamen en el que determine quién es él o la candidata a Quintana Roo. Entonces, yo soy un mero, yo vengo a facilitar, soy un facilitador de que nuestros estatutos, nuestros reglamentos se cumplan, los acuerdos que ha aprobado el Consejo Nacional, la Dirigencia Nacional, se lleven a cabo en su totalidad. Yo tengo que facilitar, yo no vengo a imponer reglas ni a imponer candidatos. Yo vengo a cuidar que este proceso se desarrolle con total transparencia, legalidad y honestidad, y estoy seguro que así va a ser. ¿Qué otra pregunta? ¿También puede inclinar la balanza si se va de Morena y pueda causar problemas en la elección próxima? Yo, bueno, yo espero que todos quienes se suscribieron como aspirantes, hombres o mujeres, a ocupar este honrísimo cargo de candidato o candidata para gobernar Quintana Roo, pues primero advertir que en Morena hay futuro para todos, que Morena es el movimiento más fuerte en México, el partido más potente, no solo a nivel nacional, sino en Quintana Roo, y que es legítimo que cada uno de ellas y ellos tengan una aspiración, pero ellos saben y ellas saben que solo uno o una va a ser él o la candidata. Ah, no, no, yo vengo aquí, creo que una buena medida que ha tomado la dirigencia nacional es enviar delegados políticos que no tengan intereses, en este caso venimos desde bastante lejos, yo soy de Torreón, Coahuila, no estoy buscando ningún cargo, únicamente vengo a facilitar. En el sentido de que Rafael Marín no se ha registrado, ya venció el plazo, sin embargo puede haber la oportunidad que se registre, cuál es el piso parejo para todos, y segundo, Maribel Villegas ya amenazó que si no queda como candidata, se va del partido y va a desvolucionar contra todos. ¿Cuál es la postura de Morena en ese sentido? No, bueno, yo confío en que la senadora culmine su participación, pero no sabemos cuál va a ser el resultado, estamos justamente tratando en esta rueda de prensa, les estoy comunicando que apenas se les dio a conocer a los aspirantes hombres el resultado de una encuesta de reconocimiento. En el caso de las mujeres, al haber sido cuatro, todas van a ser consideradas a la hora de llevar a cabo el ejercicio de la encuesta que implemente la comisión de elecciones. Entonces garantías, la senadora y todas, y todos las tienen, habrá transparencia, honestidad y legalidad. Y hablando en el caso concreto de la compañera senadora, pues creo que tiene un gran futuro, si no, sea el escenario que sea, sea o no el resultado que sea, pues ella tiene un gran futuro en Morena, porque es senadora, porque Morena va a seguir, en base a la tendencia, siendo la principal fuerza política en Quintana Roo, y pues siendo ella un actor tan importante, pues yo no veo, yo no creo que nadie de los aspirantes hombres y mujeres se les haga atractivo salir de Morena. Esto lo tengo que decir. Por supuesto que puede haber, es que el hecho de que haya distintas personas que aspiren al mismo cargo no significa que exista una ruptura o una falta de unidad, es totalmente legítimo. De hecho, el principal mérito que tiene Morena a nivel nacional como partido es que es un partido vivo, que permite que cualquiera, no solo los miembros de Morena, sino cualquier ciudadano se puedan registrar hasta para ocupar un cargo de elección popular. Somos el partido a nivel nacional que abre las puertas a todos, y esto no tiene que ser visto como una debilidad, sino al contrario, es una gran fortaleza. Sí, Fernanda, pero son diez hombres registrados, cuatro mujeres. ¿Puede haber más registrados después de esos o definitivamente no? ¿Hasta cuándo? No, a ver. Una cosa, ¿cuáles son las encuestas o encuestadoras que están haciendo estas encuestas? Una cosa más, en esta reunión que estuviste aquí hace un momento, nos enteramos que nada más estuvo José Pech y Luis Alegre, no estuvo Mar, no estuvo Marín, no estuvo Marguer. Sí, entonces, ¿por qué razón? Si tú dices que los invitaron a todos, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué no estuvieron todos? ¿O quiénes estuvieron? Y mencionando los nombres, para que no estemos de incógnitas, ¿quiénes son los que se registraron de los diez hombres y de las cuatro mujeres, por favor, en las candidaturas? Sí, Fernanda, y complementando la pregunta, ¿nos podrías decir cuál fue el resultado de esta encuesta que le dio la conciencia precisamente? A ver, vamos a ir en, voy a tratar de ir en orden y por partes, este... Están riendo la lista de extensión. Vino el senador Pech, el compañero Luis Alegre, vino el diputado Carlos Fernando Chávez, vino el abogado Ojeda, que también es precandidato, vino, este... ¿Quién me salta? Rafael Murillo. Rafael Murillo, bueno, y este... Sergio, en representación de Andrés Campos. Sergio Benjamín, este... Ellos fueron los seis, hubo diez registrados, este... Los otros no pudieron venir, se justificaron, sin asistencia se les va a hacer llegar el resultado. Es una encuesta telefónica de novecientas muestras que se levantaron con ciudadanos de... Con credencial de elector, con una muestra ponderada que equivale a la muestra de la lista nominal de electores del municipio de Quintana Roo, todos con credencial de elector para votar. Y en esta encuesta se mide únicamente el reconocimiento. La pregunta única era, ¿Has oído a? o ¿Conoces a? Y se pregunta y se desahogó. No hay más, no es una encuesta profunda. El resultado de esta encuesta no mide ni determina quién será él o la candidata. Hombres, únicamente hombres, fueron convocados. Ya había dado la razón, pero la voy a repetir. Y se tomó la determinación en la Dirigencia Nacional de Morena que cuando son más de cuatro de un género que se registren al mismo cargo, es cuando se realiza este tipo de ejercicios para determinar el reconocimiento. Es una especie de, ¿cómo te diré? De medición, cuando son muchos los actores, es una medición previa de la definitiva, porque se registran tantos, en este caso eran diez, que al ser más de cuatro se toma este ejercicio y este resultado no es vinculante para tomar la decisión por parte del partido. Es un mero ejercicio indicativo que se le va a dar a la Comisión Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional en su momento, para decir, de estos diez, este es el que dicen reconocer más, pero no es una encuesta que vincule el resultado a la definición final. ¿Cuántas encuestas van a ser y quiénes van a ser las encuestas? ¿Cuántas encuestas van a ser? Van a ser, qué buena pregunta, no te puedo revelar porque ni yo sé el nombre de las encuestadoras por un tema de pulcritud, de seguridad y no poner en riesgo este... ¿Por qué se debe reconocer? Ah no, a ver, en su momento... No, no, no es contradictorio, te voy a explicar, te voy a explicar, son dos encuestas, encuestadoras nacionales que fueron las más atinadas en el pasado proceso electoral del 2021, todavía no te lo puedo dar a conocer, se dará a conocer, todavía no es el momento procesal oportuno para darla a conocer, espérame, y además va a haber, va a haber dos encuestas espejo. Sí, sí. ¿Te pedí una pregunta? O sea, ¿cuántas encuestas? Van a ser cuatro. ¿Aquí a cuándo? ¿A diciembre? ¿A cuándo? ¿Cuántas personas que vinieron a esta reunión? De estas cuatro personas que vinieron a esta reunión, la mayoría de ellos tienen una encuesta, se sienten ganadores dentro de esas encuestas. ¿Cuáles son esas encuestas? ¿Cuáles son las verdaderas? ¿Qué son las verdaderas? Bueno, cada quien es libre de hacer sus encuestas, seguramente serán encuestas, muchas de ellas serias, otras no lo sé, pero lo que te quiero decir es que todos ellos aceptaron y aceptan y están conformes con la metodología que les estoy explicando en estos momentos. Siempre habrá transparencia, las encuestadoras que en su momento realicen la encuesta se darán a conocer, no va a ser un secreto, va a haber una presentación pública de los resultados, no sólo de las encuestadoras que van a ser, sino también de las espejo. Maribelas comprobó que en los pasados procesos no hubo tales encuestas, no lo pudo comprobar. Nunca hemos visto esas encuestas que a Morena, ¿esta vez sí las van a dar a conocer? Ellos las van a dar a conocer. ¿Cómo quiero ver esta encuesta, por favor? Sí, ¿quién sobreseguiste? ¿Quieres que las pongan allá? Sí, ahorita las expongo, la puedo poner en la lámina aquí. ¡Ándale, excelente, excelente! ¿Cómo va a ser la de las mujeres? Todavía no sé. ¿Y las mujeres no van a hacer encuestas? Todas se van a encuestar. Todas las mujeres, ¿no? Lo que no va a haber es que las mujeres sí va a haber un montón de mujeres. Oye, ¿cómo es? No, no, compañera, es que precisamente eso es lo que he tratado de explicar. No va a haber reunión de estas con mujeres porque no se realizó este ejercicio con mujeres. Si hubiera habido más de cuatro, se hacía. No, no, pero está muy, pues no sé si machista o raro, que la mitad es un guadombe, ¿no? Sí, es una zona de la policía, ¿verdad? No, no, a ver, es un tema de procedimiento. Somos el único partido que está transparentando y está dándoles a conocer ustedes el método que estamos llevando a cabo para elegir un candidato o candidata. No es machismo, al contrario, somos el único partido a nivel nacional que tiene el compromiso de cumplir una cuota de género respecto a las seis entidades a gobernador que están a elegir. Mínimo tres serán encabezadas por mujeres. Morena fue el único partido a nivel nacional que en el proceso electoral pasado más de la mitad eran candidatas mujeres. Y esto es para guardarles precisamente a cada género su lugar. Ahora, ¿se hace un procedimiento de reconocimiento respecto al número de aspirantes cuando supera cuatro? Perdón. No, no, nada más para puntualizar lo que dice nuestro delegado. Si hubieran sido cinco mujeres o se hubieran encuestado. O sea, fueron cuatro y el procedimiento no es ese. Pero, ¿y a la larga entonces cómo se refiere a la mujer posicionada frente al resultado de las encuestas de los hombres? Después, ¿si habrá encuestas no solamente de los oficiantes, sino de las estes? Van a tener su encuesta. Sí, pero no de esta. Esta es un preliminar porque tiene que tener un punto de inicio, un arranque esto. O sea, si se registran… ¿De aquí se van a cobrar? ¿De aquí se van a cobrar? A ver, si se registran 14, por un lugar tienes que empezar, ¿no? Y la primera es, vamos midiendo el reconocimiento, y es lo que se les avisa, que ahorita en esta reunión se les va a conocer y que lo hacemos de cara a la prensa. Y entonces, después cuando ya se vea quién está mejor posicionado, porque ahí se ven los cuatro mejor posicionados, ¿se va a hacer un partido de estos diez? Eso lo va a determinar la Comisión Nacional de Elecciones. Ellas son la autoridad. Mi obligación como delegado político es informar, ser transparentes con los procedimientos que se están llevando a cabo para elegir al candidato o la candidata. Nada más. ¿Habrá entonces un momento en que los caminos se van a encontrar tanto los... Claro, a ver, habrá una encuesta final en donde estén hombres y mujeres. Entonces, ¿en toda la República Mexicana qué es? ¿Se supone que tiene que ver la Comisión Nacional de Género? ¿En qué tal hago es hombre o mujer? Se supone que es hasta hombre, ¿no? No, no, les voy a explicar muy claramente. La participación está abierta para los dos géneros. Lo único que tiene determinado el partido, la dirigencia nacional y el Consejo Nacional, es que Morena va a postular mínimo, mínimo el 50% de un género. O sea, de las seis gobernaturas que van a jugar, van a salir mínimo tres mujeres. Eso lo sabemos, pero el asunto es que se ganó más de los hombres y otra mujer. No, no puedo decir eso porque no sabemos cómo van a salir los otros estados. ¿Para cuándo se decide eso? Como para Navidad. Se define la que ya no trae el estado. Como para el día de Santa Claus. ¿Cuáles son las otras dos mujeres que se... Sí, este... Laura Beristain. Es la senadora, es la alcaldesa, es Laura Beristain. Y me falta... Ahorita te digo el otro nombre. Ok, entonces, Luis, Fernando, ¿tú estás comprometido aquí a garantizar que efectivamente va a haber un proceso? ¿O vas a ver pasar la pelota? Porque Oscar salió ya con el hecho, con la denuncia de que recibió una lana, camioneta de lujo y toda esa cosa. Y además de la diputación federal, ¿no? Entonces, tú dices, no, estoy lejos de Coahuila, pero somos un país, somos un mismo partido. Digo, somos... Somos, somos, qué bueno, compañera. Pero el asunto es que, de pronto, como que Morena, acá se ha dicho ya, Rafael lo decía, oye, es decir que Carlos Joaquín está, Mara, o Maribel decía, Carlos Joaquín está jugando, Rafael Marín también decía que el gobernador está jugando. Entonces, pues, todo eso ensucia, no da pónimo entre dicho un proceso interno de Morena. Es un riesgo que está latente en cualquier proceso electoral, es un riesgo que está latente en cualquier proceso electoral y no es exclusivo de Morena, ocurre en todos lados. Aquí se va a llevar un proceso transparente. Si hay quienes quieran intervenir, que pretendan lastimar el movimiento, ensuciar el proceso de designación de candidaturas, pues se van a topar con paredes porque estamos precisamente ventilando y haciendo público todo. Siempre el partido que tiene las mayores posibilidades de obtener el triunfo es el partido que es acosado y sometido más por otros factores externos para tratar de obstaculizar el cometido. En este caso... ¿No hay el temor entonces que haya una locura a no quedar... ¿Sabes qué? A ver, yo honestamente, yo he notado buena definición, este... Perdón, la otra compañera que está registrada es la regidora de Tulum, Anaí Mendoza. Perdón, ellas son las cuatro mujeres. Yo les decía, aunque cada hombre, cada mujer que quiera ser gobernadora o gobernador de Quintana Roo tengan una legítima aspiración personal, creo que el objetivo de cuidar el movimiento, de guardar la unidad y de ser una oferta atractiva para la ciudadanía, para la electoral de Quintana Roo es lo más relevante. Y además creo que este partido le abre espacios a todos. La prueba está que está compitiendo una senadora, está compitiendo una regidora, está compitiendo una alcaldesa, está compitiendo un senador, está compitiendo un exdiputado federal, están compitiendo diputados locales, están compitiendo incluso personas de la iniciativa privada, abogados, profesionistas. Entonces, esta variedad, este amplio espectro que tiene Morena no lo tiene ningún otro partido. Y en este sentido, no creo que le sea atractivo a nadie renunciar al movimiento más fuerte, políticamente hablando, en Quintana Roo y en el país, porque es el movimiento que más futuro y más probabilidades de cambiar la realidad de las cosas para bien tiene y ofrece a los ciudadanos. Entonces, pues qué sentido tiene salirte Morena e irte a otro lado donde tus posibilidades de triunfo van a ser nulas. Hay que reconocer todos ellos que están participando, reconocen al partido porque llegaron a sus cargos por el partido y en segundo lugar, pues tienen un compromiso con el electorado de Quintana Roo de guardar, de cuidar el movimiento porque votaron por ellos y segundo, de responderles debidamente con madurez, con altura de miras, porque el interés particular no puede estar por encima del interés. ¿Habrá premios de conservación? ¿Habrá premios de conservación? Porque nos indicaban que en la reunión que nos tuvieron cuando se anotaron en la encuesta, estos cuatro o cinco, hubo ofrecimientos de secretaría, hubo ofrecimientos de diputaciones y cosas por el estilo. ¿O cómo, cómo, con qué viene? Porque, pues dice Pecho y yo puedo, me alegra, yo estoy arriba, Mara, yo estoy arribísima y Maribel, no, pues yo también. Y ahí se le va a arrapar el mar y yo estoy con lo forciado, pero al lado del presidente. Entonces, ¿cómo estaría la situación para que no lleguen al conflicto, para que la sangre no llegue al río? Así como lo hemos dicho, cartas abiertas. En todo momento, claridad, cartas abiertas, las reglas que se están implementando a nivel nacional y en este caso en Quintana Roo no es la excepción, son reglas aprobadas en nuestros estatutos. Mucho tiempo antes, hace seis años. Son reglas que están definidas, que no vienen aquí el delegado político ni el delegado en funciones a sacar un traje a la medida para favorecer a uno o a otra. Estamos simple y sencillamente cumpliendo nuestra ley, nuestro estatuto y lo estamos haciendo de cara a la ciudadanía, de cara a ustedes, a la opinión pública, de cara a los aspirantes hombres y mujeres. Y esto creo que es muy sano porque nadie más lo ha hecho. Sin embargo, la candidatura, bueno, el voto duro está prácticamente en la zona sur del Estado, cuando son las gubernaturas. ¿Qué van a hacer? Porque ellos, porque esa zona sur del Estado no están conformes con los nombres que se están manejando, pero sí están apoyando a Rafael Marín. ¿Se han permitido a favor de eso? No podemos... ¿Pero lo puede poner otra vez en la encuesta? ¿Sí está en Rafael Marín y en esa encuesta? No, no está registrado. ¿No está registrado? No está registrado como precandidato. Pero como en la causa de la convocatoria dicen que puede haber una designación por parte del CEN, él puede entrar entonces todavía, aunque no sea consultado en ninguna encuesta. ¿O tendrá que ser consultado? No está consultado en ninguna encuesta. No está registrado. ¿Y no va a ser consultado por cierto? ¿O porzosamente sí se le tiene que agregar? Hasta ahorita no va a ser consultado. O sea, hasta ahorita no va a ser encuestado porque no está registrado y no ha habido una determinación distinta en la autoridad partidista. Pero no parece que no es de acuerdo a todos los que quieren. Vamos a poner que todos esos decidieron invocar por el que más votos tuvamos para el final. Si no llegan a un acuerdo, vienen ahí los jaloneos y finalmente puede salir Rafael Marín como candidato de los días por parte del partido. ¿Por qué tú dijiste que habría posibilidades de tener candidatos unidas? No, es un procedimiento. Tampoco se puede llegar a una determinación sin haber dado cuenta a los participantes de cómo se llegó ese resultado. Malo sería que te registras y de repente te enteras en la prensa que fulanito, fulanito es el candidato y nadie les avisó. Entonces, hay quienes podrán llamarle simulación. Yo le llamo hacerlo con transparencia, un proceso que se desahoga de cara a la opinión pública y sobre todo a quienes decidieron levantar la mano. Pero, Humberto, ¿cuál va a ser tu futuro político? Tu apoyo restricto y condicional a Maribel, a la candidata de Sama, potencia para el Sama, haga para la política. Tú nos has apoyado constantemente. Si ella queda y ganara usted, posiblemente, tendrías tú como candidato de gobierno o con alguna partera, pero si queda Maribel como candidata, ¿qué corta la cabeza? ¿Ahora qué es tu futuro político? Pues mi presente es ser delegado en funciones de presidente del partido y el futuro político es seguir como delegado presidente del partido hasta que me pide el partido cualquier otra cosa. Yo no he pensado en nada más y yo te aclaro algo. Eso que dices no es cierto. Pueden ir a la base, yo les invito a que vayan a la base. Yo hice un compromiso frente al delegado, frente al presidente nacional, a la secretaria nacional y los candidatos, perdón, los aspirantes y los aspirantes con quienes nos reunimos de imparcialidad. Eso lo hice también con la gente con la que estuve trabajando, con mis compañeros y mis compañeras. Y yo invito a quien tenga información distinta a que me la traiga. ¿A que me la traiga? No, ¿cómo crees? Bueno, tráeme, 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 tráeme información. Y con todo gusto damos la cara a quien la tenga y a quien especule distintamente también lo hacemos. Cada uno de los comités de base que estamos formando en cada uno se les pide que estén atentos a quién es el candidato o candidato. Con cada actor o actora política que me ha visitado y que hasta me preguntan, oiga, ¿quién va? ¿por dónde? Eso no. Yo necesito ajustarme a las reglas del juego que está presentando el Comité Ejecutivo Nacional. Y además, yo tengo palabra. Yo tengo una honorabilidad que cuidar. Mi nombre no puede salir manchado por rumores de la gente que les conviene armar campañas en contra de una erigencia con la que pudieran no estar de acuerdo. Porque desde el primer día en que me nombraron hay gente que incluso pidió que me destituyeran. Desde el primer día. Yo sé que yo fui parte de un cabildo. Lo defendí. Hasta donde lo tuve que defender, defendí el gobierno en las acciones que nosotros consideramos que eran correctas. Cuando hubo críticas al propio gobierno, al interior las tratamos, las dirimimos y tratamos de portarnos lo más ecuánimes posible ante lo que no estuviéramos de acuerdo y que se tendría que haber procesado. Entonces, inclusive, ante personajes que no cumplieron su trabajo con puntualidad, nosotros fuimos los únicos que nos levantamos. Pero yo te pido que cualquier información que tengas con todo gusto me la hagas llegar o que la hagan inclusive transparente, que la publiquen. Lo que tú me dices, si tienes información, públicalo, por favor. La demanda de los rostras de relis y de los camiones de servicios públicos ¿y qué quedó? ¿Si te acuerdas que te acompañó en varias redes? Claro, claro que sí. Eso nos pasaron un reporte súper opaco de lo que se hizo con ese Roscagate. Algunos de los que están aquí se acordarán del Roscagate. En ese tipo de cuestiones nosotros siempre vamos a estar en contra. Cualquier actor, actora política, partido que esté llevando a cabo procedimientos poco dignos para la población, porque a nosotros nos parece indigno hacia la población que se compre el voto, que se coaccione, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a estar en contra. Cada partido pagará lo que tengan que pagar políticamente conforme los procesos de democratización y de conciencia de la gente vayan avanzando, porque ya no tenemos la misma población que teníamos antes. Ahorita la gente es muy crítica. En las reuniones que tengo yo le digo a la gente es más fácil que ustedes engañen a un político a que un político los engañe a ustedes. Pues así como se está desarrollando, ya concluyendo la conferencia de prensa. Pues así está concluyendo esta conferencia de prensa. Como ya vemos, vamos a hacer un resumen rapidísimo. Si nuestro camarógrafo das un paneo ahí de todos los reporteros, de personas que están aquí interesadas, cómo se desarrolla esta conferencia de prensa. Bueno, el delegado para el proceso de selección de candidatos de Morena acaba de dar a conocer esta reunión, esta reunión que se llevó a cabo aquí en un salón de un hotel del centro. Entonces señaló que solo fue una reunión para dar a conocer a los que se... Primero que de los 14 aspirantes que se registraron, 10 son hombres, 4 son mujeres. De esos 10 hombres, solo se presentaron hoy 6, 4 no pudieron estar. En la encuesta, el doctor Pech, el actual senador de la República, obtiene una mención a favor de 48.7% y están empatados en el segundo y tercer lugar, Víctor Alcerreca Sánchez y Luis Alegre, así como están en cuarto lugar, Manuel Aguilar Ortega, Rafael Murillo, Bueno, Germán Felipe Ramírez Villegas, Abogada Ojeda, si nada más dice Abogada Ojeda o Abogado, Luis Fernando Chávez Cepeda, Sergio Benjamín Carvajal Rejón y Alfredo Antonio Canter Guerrero. Entre las cuatro mujeres que se registraron en este proceso son Mara Lezama, Maribel Villegas, Laura Berinstein y la regidora de Chetumal, Anaí, Anaí, vamos a ver cuál es mi apunte de Anaí, bueno, Anaí, Anaí González, son las que cuatro personas, cuatro mujeres que se registraron y bueno, aquí todavía pues no queda claro aunque el delegado ha señalado insistentemente que todo va a ser transparente, piso parejo, con legalidad, pues exaltando lo mejor de Morena. Y pues bueno, pues así ya con esta reseña nosotros concluimos esta transmisión en vivo para que usted esté bien informado de todo lo que está transcurriendo, todo preparándose el proceso para la elección del próximo cinco de junio para elegir a gobernador y renovar el Congreso del Estado. Pues bueno, así se desarrolla, nosotros ya concluimos, usted está bien informado desde la señal de Cancún Channel. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.